En Chiclayo, transportistas exigieron la renuncia del director de la empresa para la cual trabajaban al argumentar el que no pagó los cupos a una mafia de extorsionadores, hecho que provocó la muerte de uno de sus compañeros. Aproximadamente 100 conductores de transporte público que cubren la línea Chiclayo-La Pradera se apostaron en su paradero oficial para exigir al presidente de la directiva de esta línea, Javier Venecenes, deje su cargo, pues según señalan, él sería responsable de la muerte del chofer que fue calcinado vivo en su vehículo por pandilleros vinculados a mafias de extorsión. Asimismo, los choferes señalaron que Javier Venecenes se negaba a pagar la cuota pactada a la mafia que opera desde el penal de Pixi, hecho que habría motivado el ataque. En respuesta, Venecenes pidió a la población deje el caso en manos de la policía. Y espero que la población, por respeto a la familia, deje que la policía y la justicia hagan su trabajo porque en breve se van a descubrir a los autores y no alteren más el orden público así porque somos todos perjudicados. Refirió también que se está apoyando a la familia del transportista que fue quemado en su vehículo en agosto pasado. A la familia la hemos apoyado económicamente, moralmente, incluso ahora a la familia intentamos apoyar a la señora después de lo que ha pasado para que nunca más le falte un puesto de trabajo. Le hemos ofertado un puesto de trabajo indefinido en la empresa como señora de la limpieza. Pese a que estarían avalando un delito, los conductores insisten en la negligencia del propietario de la empresa. En Arequipa, 8.000 expedientes de exfonavistas permanecen en la sede de la gobernación en espera de ser enviados a Lima para su admisión. Se teme que en la sede principal del Ministerio del Interior, los documentos se deterioren en perjuicio de los demandantes. El gobernador de Arequipa informó que la sede de la institución alberga al menos 8.000 expedientes que los exfonavistas prepararon y dejaron para que sean enviados a Lima y poder participar del referéndum. Yo en la gobernación cuando he entrado acá he encontrado expedientes. Los tengo los expedientes acá. ¿Cuántos expedientes? Más o menos, ahora les hablaba de 6.000 antes de ayer y ahorita con lo que he recolectado de algunos distritos más, ya estoy bordeando los 8.000 expedientes. Según Oscar Achata, los expedientes se encuentran seguros en Arequipa porque enviarlos a Lima sería condenarlos al abandono o la destrucción de los mismos. A mí me preocupa el futuro. El que tú mencionas me preocupa. ¿Y cuál es el futuro? ¿Cuál sería el futuro si es que nosotros agarramos los expedientes y sin un destino claro, sin una recepción específica, con responsabilidad, se van a Lima? Sabemos que Lima es un pulpo, sabemos que Lima es una recepción de todo el país y sabemos también cuánto le ha costado a la población armar cada uno de ellos su expediente. Mientras no tenga la respuesta que me diga, se envía a fulano de tal y ese fulano de tal es el responsable, permítanme decirles que voy a evitar hacerlo porque sería una irresponsabilidad irse contra la conciencia del pueblo. Pero dentro de este panorama donde se quiere proteger los expedientes de los exfonavistas, existe un inconveniente. Algunos cientos ya fueron enviados y el destino de esto se desconoce. Me encantaría saberlo porque eso está en Lima. Y si hay una persona que fuera la responsable, entonces ya tendría quien enviarlo, ¿no? ¿Cuántos son? No, 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 desconozco, desconozco sinceramente. ¿No se tiene ningún tipo de desinformación? Me imagino que los han enviado con todos sus documentos. A fin de institucionalizar el diálogo en la prevención de conflictos sociales, la presidencia del Consejo de Ministros y la Defensoría del Pueblo ratificaron su compromiso para realizar acciones conjuntas que permitan formalecer el trabajo de cada uno de los ministerios. Más oficinas de diálogo y ningún resultado positivo. La Defensoría del Pueblo y la Presidencia del Consejo de Ministros anunciaron la creación de una oficina de investigación que mitigue los conflictos sociales existentes en el país. La iniciativa fue propuesta anteriormente por el entonces Premier Yehude Simón. Quisiera iniciar señalando la voluntad de la Defensoría del Pueblo de no solo mantener el convenio que tiene suscrito, sino incluso fortalecer este convenio, intercambiando información, analizando casos individuales y apoyando ciertamente los procesos de diálogo y de capacitación. Vamos camino a institucionalizar. La Defensoría ya está haciéndolo en ocho o nueve gobiernos regionales, nosotros también lo estamos haciendo en otros gobiernos regionales. La idea es ampliar el trabajo a los gobiernos municipales, de tal manera que el diálogo se institucionalice y se canalice adecuadamente. Asimismo, Velázquez Quesquén se comprometió a honrar los más de 300 compromisos asumidos en todo el país. En cuanto al avance de la mesa de diálogo con las comunidades indígenas y nativas, el premier informó que sigue su cauce y precisó que AIDESEP sigue participando de la misma. De otro lado, al ser consultado sobre la declaración de Alberto Pizango, respecto a que el gobierno insiste en perseguir a los líderes indígenas, el primer ministro rechazó tal versión. Vivimos en un país democrático y todos tienen el derecho de opinar, pero en un estado de derecho todos somos iguales ante la ley. Hay que dejar que el Poder Judicial haga su trabajo. Los políticos y los del Poder Ejecutivo no tenemos ni siquiera por qué opinar sobre los procesos judiciales. Se espera que esta consigna se replique en otras instancias del gobierno y por tanto se sancione a los responsables, civiles, políticos y policiales sobre los luctuosos sucesos de Bagua ocurridos el pasado 5 de junio. En otras noticias, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Dirección Agraria de San Martín denunció ser víctima de amenazas de muerte, las cuales atribuyó presumiblemente a pugnas al interior del gremio que representa en Tarapoto. He recibido una llamada telefónica amenazante, con palabras irreproducibles. Una llamada telefónica recibida a las 8 de la mañana fomentó pánico en Washington Torres Flores, secretario general del Sindicato de Trabajadores del sector agrario en la provincia de San Martín. En la llamada, una voz del otro lado del teléfono le amenazó de muerte. Por esta situación, Torres Flores se presentó en la gobernación provincial de San Martín con la finalidad de solicitar garantías para él y su familia. Debo precisar que en estos últimos tiempos hemos tenido algunas controversias de orden sindical con algunos dirigentes y producto de eso acaban de renunciar dos y creo que de ese lado vienen las amenazas. Pero en todo caso, este tema lo vamos a confirmar en los próximos días y estaremos formalizando la denuncia penal correspondiente a fin de que estas personas asuman la responsabilidad que les corresponde asumir. Si bien la llamada fue hecha a través de un teléfono público, la voz le resultó familiar y cree que las pugnas internas en el sindicato está generando que colegas disconformes actúen al límite y hagan este tipo de llamadas. Tenemos la garantía correspondiente y a partir de hoy cualquier cosa que no pase ya será la responsabilidad de las personas a quienes estamos atribuyendo ya desde estos momentos cierta responsabilidad. Pero, repito, vamos a confirmar esta información a fin de conocer de cerca de qué persona procede la llamada telefónica que recibí esta mañana. A pesar de ello, ¿qué vamos a seguir al frente? Seguimos al frente, mi amigo. Estamos más preparados que nunca. No lo corremos a las dificultades. Nosotros estamos decididos a continuar al frente del sindicato de trabajadores de la Dirección Regional Agraria San Martín.